La mayor gremial de empresarios del país pide que el transporte colectivo pueda reiniciar sus labores. También que la restricción de movilización por residencia y número de DUI sea levantada. Son parte de las observaciones que hizo la Asociación Nacional de la Empresa Privada al Decreto Ejecutivo número 22. Hablamos del tema del transporte público que debe de restablecerse. Hablamos de las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos sin restricciones de marca, sin restricciones de tipo de producto. Creemos que es violatorio a los derechos constitucionales prohibir el movimiento de un municipio a otro o definir qué día pueden salir las personas por número de DUI. Creemos que las medidas que estaban establecidas en el Decreto 21, el decreto anterior, eran herramientas suficientes que ninguno de los casos positivos de coronavirus ha surgido de las empresas que han sido autorizadas a trabajar y que tienen protocolos sanitarios. Es cierto que se menciona que la empresa puede darle transporte a cada persona y como lo reiteran en el decreto 23, desde la puerta de la casa de la persona hasta la puerta de la empresa, logísticamente y económicamente y en tema de seguridad, es básicamente inoperante. También la Cámara de Comercio pidió celeridad para que se puedan destinar los 140 millones de dólares para los empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas, dinero que saldría de los mil millones de dólares recientemente aprobados por el Congreso. Les exhortamos al gobierno que hagan una reorientación de fondos de manera inmediata para que se le pueda empezar a dar a todas las personas del sector privado que han quedado cesadas o a las MIPIMES que ya no han podido, no porque no quieren, porque no pueden cubrir el ingreso para sus colaboradores y por ende para las familias de los colaboradores, que de manera inmediata, expédita, ágil, así como se hizo la repartición de los 300 dólares para el sector informal, se empiece de ser posible mañana mismo a dar ese beneficio a todos los afectados por esta pandemia. Las gremiales sostuvieron que es necesario que el país retome las actividades productivas luego de la cuarentena especial que caduca el 21 de mayo. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.